Desde niña he sentido tu presencia Ahora entiendo las clases dominicales Cuando mami despertaba tempranito Y me decía hijo al señor hay que adorarle Y yo en mi inocencia No entendía pero lo hacía sin esperar nada Cambio pero luego en mi adolescencia Tuvo un encuentro y estoy claro que fue Dios que me dijo Yo soy el camino hijo mío Déjame darte mi amor Y mi corazón se dio Sé que no estoy solo Siempre he estado aquí para Aquí para ti Siempre he estado aquí para Aquí para Cuando sientas desmayar Yeah, 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 yeah Siempre he estado aquí para Siempre he estado aquí para Aquí para Emocionalmente me he sentido down Buscando soluciones que no hay por ni un lado Sintiéndome abrumado Me he quedado callao' Me he quedado callao' Mirándome al espejo me he notao' derrotao' Luego pienso en la sonrisa de mis hijos Y me di cuenta que tu amor me cubre como abrigo Levanto la mirada y me siento bendecido Porque sé que siempre estás conmigo Siempre he estado aquí para Aquí para ti Siempre he estado aquí para Aquí para ti Cuando sientas desmayar Siempre he estado aquí para Siempre he estado aquí para Aquí para ti Para ti